3, 2, 1, vamos, sale fondo, 100, 4 menos, 4 menos, muy larga, y lo más fondo es el cerro final, muy larga y lo más fondo es el cerro final 80, izquierda fondo, 100, izquierda 4 menos, y 120, izquierda 3 más, 4 menos, izquierda 3 más, 4 menos, izquierda 3 más, 3, 4 te saca, 3, 4 te saca, 30, sube y derecha, izquierda 3 más, sube y derecha, izquierda 3 más, 80, sube por derecha, cortando por izquierda 4 menos, sube por derecha, cortando por izquierda 4 menos, 120, izquierda 4 menos, recto C, frenando por 30, derecha 2 más, 4 menos, recto C, frenando poco 2 más, la derecha 30, sube con izquierda 2 más, ojo afuera, con izquierda 2 más, ojo afuera, 80 más, 80, izquierda 2 más, ojo afuera, Toma más, 30 Derecha, vamos más, C Con izquierda en 3 Toma más, C Con izquierda en 3 Suben 8 Toma más, C Con izquierda en 3 Suben 30 Derecha 3, vamos más Derecha, vamos más 80 Derecha, 2, C 2, C Para izquierda en 3 3, izquierda Y 30 Izquierda, vamos más, larga 100 más Izquierda, vamos más, la cuerda Baja a fondo Toma más Vamos, guarda, Coco Baja a fondo Baja a la izquierda a fondo Hilo más a fondo 30 más Baja por derecha a fondo Cortando por izquierda Y corta para 30 Derecha, 3 más más 3 más a la derecha Y vuelve por izquierda a fondo Por izquierda el vuelo a 60 Derecha, 3 más más 3 más más 60 más Derecha, 3 más 3 más Y sube por izquierda Para derecha, 3 más muy larga Por izquierda, para derecha 3 más muy larga Cierra menos Cierra a menos Esta Sala izquierda, 4 más Frenando para 30 Derecha, izquierda, 3 más Derecha, izquierda, 3 Ojo que cierrando A la izquierda 80 más Derecha, 3 menos 3 menos, C Con izquierda, 2 3 menos, C Con izquierda, 2 Con izquierda, 30 Derecha, 2 más 2 más 100 Derecha, 3, C Con izquierda, 2 3, C Con izquierda, 2 2 izquierda, cargando Y abajo a fondo E izquierda, fondo Fondo a la izquierda Y 3, que quiero 3 Muy larga, C 3 muy larga, C Para derecha, 3 Y ojo, cierro en 2 Cierra a 2 150 más 2 Izquierda, 3 más más Ojo fuera 3 más más 2 con izquierda Frenando para 50 Izquierda, 2 Como acá Frenando más 3 Frenando para 50 Izquierda, 2 2 de izquierda Y sube con derecha 2 Ojo no cuerda Izquierda, fondo 20 derecha, fondo Y frenando para 40 Izquierda, 2 más 2 más Y izquierda, que viene C Con derecha, 2 menos larga 2 menos larga La derecha, que viene 80 más Izquierda, derecha, 3 menos Izquierda, derecha, 3 menos Sale con izquierda, 3 Con derecha Y retorno izquierda, 2 3 derecha Y retorno izquierda, 2 menos menos Con izquierda, 2 menos menos 30 derecha, fondo Frenando para la derecha 40 más Sube por izquierda, 3 más más Ojo fuera Sube por izquierda, 3 más Ojo fuera Y baja izquierda, fondo 60 Subi derecha, 3 más más Sube y derecha, 3 menos Sale, vuelo a fondo Apenas por izquierda El vuelo a fondo Apenas por izquierda 80 Derecha, izquierda 2 menos menos Coloma 2 menos menos Coloma 2 Coloma Izquierda también 100 derecha, 2 más Toma más 60 Retorno izquierda, 2 Ojo afuera Coco Retorno izquierda, 2 Ojo afuera Poca cuerda 80 Sube por izquierda, 2 más más Y 10 derecha, 2 Por izquierda, 2 Y 10 derecha, 2 C Al izquierda, 3 menos Salen menos izquierda Sale derecha, fondo Muy larga Y corta para el 60 Izquierda, 2 más más Entre postes Contra la bigota Y 60 Izquierda, 2 más más Entre postes Sale izquierda, derecha, fondo Y lo que está a fondo 100 Izquierda, 3 Lárga, C Para derecha, 3 más más Izquierda, 3 Lárga, C Para derecha, 3 más más 80 más 3 la derecha 80 derecha, 2 C 2 acá Para 20 Izquierda, 3 más 150 Abrirse para izquierda, 3 más más Ojo afuera Para izquierda, ojo afuera 3 más más 100 derecha, 3 más más Para izquierda, 3 más 3 más, para izquierda, 3 más más Muy larga Y ahora 4 Desacuérdate acá, eh Ahora 4 120 Sube para derecha, 4 menos Sube para derecha, 4 menos 100 Sube por medio Cortando por derecha, 3 más Sube por medio Cortando por derecha, 3 más más 80 Derecha, 3 menos 100 Izquierda, 3 50 Izquierda, 3 3 acá 50 Izquierda, 3 40 Izquierda, 4 más Recto 150 Izquierda, 5 menos Ojo afuera 5 menos, ojo afuera Y cortás Coco por 80 Izquierda, 4 más más 5 menos Y cortás Y 80 Izquierda, 4 más más Ojo afuera 80 Izquierda, 4 menos Frenando para 3 Izquierda, 3 menos 4 menos Menos, menos Acá, 3 Cortando por derecha 50 Izquierda, 3 80 Izquierda, 3 3 Izquierda hacia abajo 100 más Izquierda, 2 más C Para derecha, fondo 2 acá Acá, 2 Más más C, ojo afuera Para derecha, fondo 60 Retoma derecha 2 Con puente Ojo Coco 2 con puente Sale derecha, 2 Y 20 Izquierda, fondo 40 Izquierda, 4 más Más 100 Izquierda, 3 más Muy largo Ojo la cuerda 3 más Izquierda, muy larga Ojo la cuerda Coco 80 80 más Salta a la cuarta 80 Izquierda, 3 menos Más Frenando para 50 Izquierda, 2 Muy larga 3 menos Más Frenando 50 Izquierda, 2 más Más Subo afuera 2 más Subo afuera Y 30 Retoma derecha 2 Y anda la zanca Retoma derecha 2 60 más Izquierda, 3 menos Más Muy larga Frenando para 20 Izquierda, 2 más Más Muy larga Frenando Coco 20 Izquierda, 2 más Y vamos más 80 Izquierda, 3 menos Frenando para 20 Izquierda, 2 más 3 menos Frenando para 20 Izquierda, 2 más C Retoma derecha 2 2 Retoma 100 más Izquierda, 3 menos Más Larga Que se cierra 3 menos más Larga Que se cierra 50 más Se cierra Coco A los 50 Derecha, 3 C 3 C acá Izquierda, 3 menos Frenando para 20 Retoma derecha en 2 3 menos Frenando Y 20 Retoma derecha en 2 100 más 2 acá 100 Izquierda, 3 A 3 A Y baja por derecha Y baja por derecha a fondo Y 30 Izquierda, 2 más Más Con puente Por derecha Y 30 Izquierda, 2 más Más Con puente Al final Poco fino 30 Derecha, 2 Más 100 Izquierda, derecha 2 más Izquierda, derecha 2 más E izquierda a fondo Segundo Al izquierda que viene 50 Izquierda, 3 menos 120 Derecha, 2 Largo allá atrás Derecha, 2 Puente E izquierda, 2 más Derecha, 2 Puente E izquierda, 2 más 100 más A los 100 Derecha, 2 Tarde Derecha, 2 Tarde, tarde Sale por Sube por derecha Para 20 Izquierda, 3 Y a tarde 3 menos C La izquierda Para derecha, 2 más 2 más La derecha que viene 60 más 2 acá 60 Izquierda, 3 más C Para 40 Derecha, 3 más 3 más La derecha que viene Sale lo más fondo 100 más A los 100 Derecha, izquierda, 3 menos Prolico Acá, Coco 3 menos Prolico 120 Derecha, izquierda, 3 menos 120 Izquierda, 2 Muy larga Sale Puente Pino Izquierda, 2 muy larga Sale Puente Pino Izquierda, 3 más Con derecha Fondo 200 más Derecha, 2 más Más Toma, más La derecha 120 Izquierda, 3 larga Que se cierra 40 Derecha, 3 más C Cierra, está 40 Derecha, 3 más C 3 más C Para 50 Izquierda, derecha, 3 Izquierda, derecha, 3 Se cierra La derecha Y corta Y corta para 40 Retoma, izquierda, 2 Retoma, izquierda, 2 Retoma, izquierda, 2 100 más Derecha, 3 más Cierra, 30 A menos, menos Cierra, menos, menos Sale, derecha, fondo 120 Derecha, 2 Tarde 2 Tarde, Coco E izquierda, fondo Retoma, izquierda, 2 12 Retoma, derecha, fondo 60 más 60 Retoma, derecha, 2 Derecha, fondo 60 Retoma, derecha, 2 Ahí lo tenés E izquierda, fondo Con izquierda, fondo Jafuera Izquierda, fondo Con izquierda, fondo Jafuera 40 Izquierda, derecha, 2 Izquierda, derecha, 2 80 Izquierda, más Larga Toma, más, larga Acá 100 más En la siguiente Derecha, fondo Y corta para 60 Retoma, izquierda, 2 Fondo y corta Y 60 Retoma, izquierda, 2 Y derecha, 3 Menos, menos Larga Y corta para 30 Izquierda, 2 Menos, tarde 3 menos, menos Larga y corta Y 3 izquierda, menos Tarde 2 menos, tarde 100 más Retoma, derecha, 2 120 Derecha, 2 C Con retoma, izquierda, 2 Menos La derecha, 2 C Con retoma, izquierda, 2 Menos Cocó 100 más Izquierda, 2 C Con retoma, derecha, 2 Menos 2 C Con retoma, derecha, 2 Menos Salta izquierda, 2 Más, más C Para 20, derecha, 2 2 acá Salta izquierda, fondo Y corta para 30 Izquierda, 2 más Ojos y cierra, mucho 2 más Ojos y cierra, mucho Sale, fondo 120 Retoma, derecha, 2 Ojos y las huellas Salta izquierda, 3 Ojos, afuera 50 Izquierda, 4 más 4 más 100 Izquierda, 3 Larga 3 larga Que cierra, 2 más Cierra, 2 Derecha, fondo 80 Derecha, 2 Muy larga C Para izquierda, 2 más 2 más Con derecha, fondo 30 Derecha, 3 más 3 más Larga C Frenando Para 20 Derecha, izquierda, 2 Larga 20 Derecha, 2 Con 2 Con retoma, derecha, 2 Derecha, izquierda, 2 Y retoma, derecha, 2 30 Izquierda, 3 Con izquierda, derecha, 2 más Izquierda, derecha, 2 más 60 Retoma, izquierda, 2 Retoma, izquierda, 2 Sale Derecha, 3 más Frenando Frenando Para 20 Izquierda, 2 más Tenemos frenando Para 20 Izquierda, 2 más 50 más Derecha, 3 Con izquierda, 3 menos Con izquierda, 3 menos Frenando Para 30 Retoma, derecha, 2 3 menos Frenando Y 30 Retoma, derecha, 2 40 más Izquierda, 2 muy larga José, se cierra 60 más 60 Derecha, 2 más José, cierra Derecha, 2 más 100 más A los 100 Izquierda, 2 más Y derecha, fondo Toma, izquierda Y derecha, fondo 80 Derecha, 3 Lárgase Izquierda, 2 más Que se cierra 3, lárgase Con izquierda, 2 más 2 ahí Ojo se cierra mucho Subi, 20 Derecha, 2 más 2 más Debajo, 80 Izquierda, 3 menos 3 menos Recto Con derecha, 3 menos Frenando para 30 Retoma, izquierda, 2 Muy largo Frenando acá Retoma, izquierda, 2 Muy largo Baja por izquierda, fondo Es largo Retoma, corto Baja por izquierda, fondo Y derecha, fondo Y corta para el centro Izquierda, 2 Con izquierda, de abajo Contra, retoma, derecha, 2 80 más Derecha, 2 Con izquierda, fondo Fondo, izquierda Y 30 Derecha, izquierda, 3 menos Derecha, izquierda, 3 menos Coco, acá 3 menos Y derecha, 3 más Más 3 más, 150 Derecha Derecha, traemos más 60 más Tremas más Con 60 Y izquierda, traemos más 6 Para derecha, izquierda, 3 Tremas más Y derecha, izquierda, 3 3 100 Y izquierda, traemos más Larga Ojo que empezamos a bajar Tremas más Tremas más larga 80 más Tremas más larga 80 Derecha, 3 menos C Para izquierda Tremas más 3 menos C Para izquierda Tremas más Y sale derecha, fondo 100 más Derecha, 4 más Tremando para 80 Derecha, izquierda, 3 4 más Tremando, coco Y 80 Derecha, izquierda, 3 60 más Derecha 3 menos 100 más 3 menos acá Izquierda 3 menos C Que se cierra a 2, Coco 3 menos C que cierra a 2 Frenando para 20, retoma derecha en 2 Cierra 2 Y 20 retoma derecha en 2 40 más Izquierda 3 muy larga Y corta para 30, derecha 2 3 muy larga y 30, derecha 2 Con izquierda 2 más 2 más izquierda Y retoma derecha en 2 Y retoma derecha en 2 Tienes, sale izquierda a fondo 150 Mierda, derecha 3 más larga Se desarma todo Derecha 3 más larga, que abre a fondo 100 más, abre a fondo Coco 100, derecha 3, abre a fondo Abre, abre, derecha 3, cerra en 2 Allá abajo Derecha 3, cierra 2 Y retoma izquierda en 2 Y retoma izquierda en 2 Y retoma izquierda en 2 60 más Derecha 2 más 2 más De derecha 80 más Derecha 3 más 3 120 Derecha a fondo 200 más Algo 100, hacia abajo Derecha 3 más 3 más 3 más a la derecha 150 más Ojo Y queda 3 menos 4 menos Y queda 3 menos Que cierra 2 más Cierra 2 50 Y queda 3 menos C Para 20 retoma derecha en 2 3 menos C 20 retoma derecha en 2 60 Izquierda 2 Y derecha 3 menos 2 Y derecha 3 menos 30 Izquierda 3 menos Frenando para 20 Retoma derecha en 2 3 menos Frenando Coco Y 20 retoma derecha en 2 Ojo fuera 60 Izquierda 1 2 Retoma izquierda 2 Sale izquierda a fondo Juega el golpe Izquierda a fondo Juega el golpe Y corta por 80 Retoma izquierda en 2 Corta por 80 Retoma izquierda en 2 Ay papito querido 120 Izquierda 2 No acuerda Te suda el culito Porque está el 2 Izquierda 2 No acuerda Izquierda a fondo 100 Allá abajo Retoma derecha en 2 Allá abajo Retoma izquierda en 2 Con izquierda en 2 Retoma también Sale derecha a fondo 80 Izquierda 2 Menos C 2 Menos C Con retoma derecha en 2 2 Menos Con retoma derecha en 2 100 Izquierda 3 menos 1 fuera 60 Retoma izquierda en 2 Retoma izquierda en 2 Allá Con derecha a fondo Y corta para 40 Derecha 2 más Fondo y corta 40 Tota Acá la tenés 80 Izquierda 2 menos Con retoma derecha 2 Paro B 2 menos Izquierda Con retoma derecha 2 Paro B 20 Izquierda 2 2 50 Retoma izquierda 2 C 2C Y derecha 2A 2A Para retoma derecha 2 menos Cuidado Para retoma derecha 2 menos Yo puedo que iba a todos Y 20 Izquierda 2 Y derecha izquierda 2 2 acá con derecha izquierda 3 menos Y 20 60 Derecha 2 muy larga Derecha 2 muy larga Muy larga Sal izquierda derecha Muy larga Sal izquierda derecha 3 Cierrado más Cierrado a la derecha 80 Rectoma izquierda 2 tarde 2 tarde Sal izquierda fondo Y corta para 40 Izquierda 2 menos Izquierda fondo 2 menos acá 40 Derecha 3 más Recto Con izquierda 3 menos Sal izquierda fondo Izquierda 2 Gracias a Dios Loco La puta madre que te parió ¿Qué te pasó? ¿Te cortó? ¿Eh? ¿Te pegó?